Ok, y ahora vamos a cantar El patio de mi casa. Dice, el patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres, otro amigo me querrá. H-I-J-K-L-M-N-O, que si tú no me quieres, otro amigo tendré yo. Ok, vamos a leerlo. Dice, el patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres, otro amigo me querrá. H-I-J-K-L-M-N-O, que si tú no me quieres, otro amigo tendré yo. Y ahora lo voy a cantar otra vez. Dice, el patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres, otro amigo tendré yo. Muy bien. Adiós.